Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque, aún así, Cristiano Ronaldo, que lleva ya tiempo en Arabia, fuera de Real Madrid, sigue dando de mamar a muchos antimadridistas como Cristóbal Soria. Sabemos que Cristiano Ronaldo, ahora mismo, es el máximo goleador del 2023 con 53 goles. Bueno, una cosa muy interesante, una zaina con su edad, de verdad que es Arabia, pero con su edad es bastante increíble. Bueno, pues Cristóbal Soria llorando, diciendo que, bueno, sí, marcó dos goles de penalti, penaldo en el último partido, es en Arabia, no tiene ningún tipo de mérito, de todo ese tipo de tonterías. Si esto lo hace Messi, Cristóbal Soria moja los cazoncillos. Todo el mundo sabe que le comería todo lo posible a Messi si hace esto, lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Pero como es Cristiano, pues dice tonterías a su nivel de persona, ¿no? Bueno, pues Cristiano, en Arabia, al otro lado del mundo, sigue dando de mamar a gentuza como Cristóbal Soria y yo que me alegro.